Hola, Capitán. ¿Me buscabas? Oh, cierra la puerta. Bueno, al parecer... ...has estado hablando con todos los del parque sobre pasarte a la brigada, menos conmigo. Capitán, no quería hacer nada a tus espaldas. Me parece una buena idea. En cuanto te vi en acción, supe que tenías potencial y que Sebrae también lo vería. Si quieres empezar a estudiar, ve a las clases. Tienes todo mi apoyo. Vaya. Gracias. Pero quiero quedarme en el 81, si puede ser. ¿No te interesa la brigada? No, sí, claro. Estaría guay acabar ahí con el tiempo. Pero, Capitán, me queda mucho que aprender de ti. No voy a moverme. ¿Vale? Pues, bien, a lo tuyo.